Carnaval, ilusión y fantasía, hoy vengo con mi alegría. Carnaval, ilusión y fantasía, hoy vengo con mi alegría, hoy vengo con mi alegría. Carnaval, ilusión y fantasía, hoy vengo con mi alegría. Siempre que te digo te quiero a ti. Carnaval, ilusión y fantasía. Sabes que este año no sale Antonio Martín, ni Pedro Romero, ni Enrique Villena, tampoco Quisiones. Este año estará. ¿Qué está pasando señores? ¿Por qué queréis descansar? La flor y nada del arte no tomarán parte en el carnaval. La comparsa de pera está llorando, como el africcionado que empecé. ¿Qué está pasando señores? ¿Por qué queréis descansar? 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 ¿Qué esperes descansar? ¿Qué queréis descansar? ¿Por qué queréis descansar? ¿Por qué queréis descansar? Trastaron a una niña de tepona, vinieron mil millones por tres, y la de princesa. Y aquel era anunciada calavería, mientras la policía buscaba, buscaba y alertaba a San Lucía. Mientras otra madre lloraba, por su pequeño David, que rastaron, hace ya un año rastaron, ¡ay, ay, ay! O de David, o de un trabajador, o ya nadie se acuerda de mí, un apuntacitado y sin solución. Otra vez fue Jair, la madre que llora, por estos problemas que tienen los hombres de Puerto Real. Como terroristas, fueron maltratados, firmemente acosados, como una niña. Cuarta familia en la calle, van defendiendo su paz. De política no entienden, de esa buena gente, de Puerto Real. Con lo que han producido, coaxillero, bailar con anilano por todos. Todo el mundo entero, llevando el pabellón nuestra bandera, de hombres que conzaña, conzaña, dieron tanto bajo orgullero de España. No hay que olvidar un momento, que cae en Puerto Real. El sustento, lo batillero, el sustento. Nunca podré olvidar lo que aquella pasó, como la policía trató al pueblo que lanzó a los hermosos y aplausos. ¡Aplausos! ¡Ale! 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 Dime de veras, las películas que ponen son del año 32, y la repiten más veces que lo anunció en televisión, y la repiten más veces que lo anunció en televisión. Vaya morquería, no, cambiarán la vía, y la coloquen a quieren renovarse al otro día, sé que para ver a Rambos hay que esperar el año 92, pero tampoco, tampoco. Repitiendo el escribir, mi cosillazo se cae, y mi cantejo se cae, yo quisiera una vez, a la parte de vida mía, porque me puedo crecer, mi gana, que me tiene enamorado, que me apropiando un día. ¡Gracias! 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 Dice a mí, me enamora mi tierra, y por ella daría mi viaje, mi letricia rompe mi garganta, que te crees tú! ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? Que este pueblo mío no me corre con la pena Y que mis piropos no van por las calles fuera ¿Qué te crees tú? Que es una pasión que me robaste mi existencia ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? Que este pueblo mío no me corre con la pena Y que mis piropos no van por las calles fuera ¿Qué te crees tú? Que es una pasión que me robaste mi existencia ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? ¿Qué te crees tú? Gracias por ver el video Gracias.